Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre el capítulo 183 de Dr. Stone que sin duda creo que fue un capítulo muy interesante más que nada porque ya se nos reveló qué es lo que le dijo Tse no a Stanley que si desde hace muchos capítulos vengo haciendo esa pregunta y realmente me siento muy feliz de que ya se sepa a pesar de que no haya acertado y muy bien este capítulo comienza en donde se quedó el anterior ya que sabemos que por fin han conseguido un diamante y que por ahora exactamente el que se va a encargar de pulirlo va a ser Joel pero nos mencionan que este diamante no tiene el tamaño suficiente para sustituir la batería de las medusas por lo que se preguntan qué es lo que harán ahora y es ahí en donde Senku les dice que crear diamantes gigantes artificialmente es imposible y es por esa razón que van a ir a buscar diamantes exactamente diamantes naturales es por esa razón que se preguntan por qué tenían que crear los diamantes artificiales si iban a buscar los naturales y es ahí en donde Senku dice que no se preocupen ya que necesitarán ambos diamantes y claramente para encontrar una zona en donde puedan buscar los diamantes naturales ese es el trabajo de la doctora Chelsea la cual como anteriormente marca el lugar en el mapa y prácticamente tienen que enviárselo por fax a los que se encuentran en la ciudad del maíz y algo que me parece muy interesante es que la doctora Chelsea dice que el lugar en donde van a buscar los diamantes ese del pico la hacen el cual dice que está repleto de domos de lava y que incluso hace algún tiempo hubo una erupción o al menos la que ella sabe por lo que está muy emocionada de que busquen ahí y exactamente minecraft no nos ha mentido ya que parece ser que los diamantes si se encuentran cerca de la lava por lo que si todos esos años jugando minecraft me han servido y es así como Senku hace una adivinanza de la cual me gustaría que me dejen en los comentarios ustedes qué dijeron y no me mientan por favor muy bien la pregunta es cuál crees que es el diamante más fuerte un diamante natural o uno artificial los dejo escribir en los comentarios y si la respuesta era el diamante creado con la ciencia exactamente el artificial y es así como Senku nos responde a esto ya que dice que el diamante es el material más duro del mundo y que solamente otro diamante puede rayarlo y que los diamantes artificiales son exageradamente más fuertes que los naturales por lo que si pegan una gran cantidad de estos granos de diamante artificial crearán una especie de lija con la que así podrán modificar al diamante natural y es por esa razón que necesitaban ambos diamantes claramente una vez que encuentren diamantes naturales el que se va a encargar de pulirlo es Joel ya que en este momento él es el único que tiene la capacidad de hacer un trabajo con tal precisión pero lamentablemente cuando todos se encuentran motivados Senku les dice que esa es la última comunicación que tendrán obviamente todos al escucharlo se sorprenden pero la razón para esto es que no pueden seguir emitiendo ondas de radio sin que Stanley se dé cuenta ya que este tiene que estar muy cerca es por esa razón que más adelante ya no van a poder comunicarse con ellos porque si no el trabajo que han hecho para convertir su barco en un barco steel no habrá valido la pena y si la próxima vez que se comuniquen va a ser cuando se haya puesto fin a esta guerra aunque por otro lado ellos aún pueden seguir enviando mensajes y el equipo de Senku puede escucharlos sin problemas por lo que una vez que Joel haya pulido este diamante tiene que mandarles un mensaje pero mientras todos están distraídos vemos a Xeno el cual está haciendo algo muy sospechoso debido a que está interfiriendo con la comunicación y por otro lado el único que se da cuenta de esto está Eju pero claramente al ver que solamente está jugueteando con el hilo de la comunicación pues no le toma mucha importancia pero ya veremos más adelante qué es lo que estaba haciendo porque ahora el verdadero problema es que a pesar de que Joel logre fabricar la batería de diamante ellos cómo van a poder utilizarlo debido a que se encuentran muy lejos y claramente cómo es que van a poder encontrar un diamante y es ahí en donde interviene Chelsea otra vez debido a que se da cuenta del lugar al que van el cual se trata de araxa que es un lugar en donde se encuentran la mayor cantidad de piedras preciosas y metales por lo que podemos decir que este es un tipo de santuario de piedra un stone sanctuary y que justamente ahí es donde construirán la ciudad de las super aleaciones sinceramente yo no me había dado cuenta de que estaban cerca de ahí debido a que ya se nos habían revelado las ciudades que se iban a construir y una vez que terminan esta conversación es ahí en donde Gen interfiere ya que se da cuenta de que Tsenno ya conocía el destino final de su exploración a américa del sur y obviamente Tsenno contesta esto que estaba completamente seguro de que Senkun no dejaría pasar por alto esos materiales indispensables ya que ahí se encuentran materiales muy importantes para poder hacer el cohete como ya lo sabíamos y es así como nos damos cuenta de que lo que estaba haciendo era mandarle una especie de alerta a Stanley y los demás obviamente Stanley se da cuenta rápidamente de que Tsenno es el que envió ese tipo de mensaje por lo que todos comienzan a preguntarse qué es lo que puede pasar para que Tsenno lo haga y es ahí en donde Stanley piensa en la posibilidad de que hayan creado un barco estil o misiles antirradares ya que estos son los motivos que se imagina para que Tsenno haya tomado la decisión de enviar esa alerta y es así como se nos termina por revelar que el mensaje que le dijo Tsenno a Stanley es que su destino es Aratza por lo que ahora lo que el reino de la ciencia tiene que hacer es llegar lo antes posible a su destino para que puedan crear la batería de la medusa y así detener al ejército de Stanley es por esa razón que van a tomar un atajo por tierra y crean una especie de ascensor que está justamente en un acantilado y se os dice que una vez que lleguen ahí van a ir más rápido debido a que van a hacer otra vez uso de las motocicletas y por último se nos van mostrando los planos de todos los equipos que se encuentran ahora por un lado vemos a Senku y a los demás preparándose para ir en las motocicletas después a Stanley diciendo que ellos son los más rápidos y que van a emboscar al equipo de jóvenes científicos por otra parte vemos a Joel diciendo que si consigue encontrar una manera de producir estas baterías de diamante los rayos petrificadores pasarán a ser de la humanidad para siempre y ya por último regresando con Senku el cual dice que conseguirán los diamantes para crear las baterías y así poder contrarrestar a Stanley agregando a esta frase que lo que harán es una ametralladora de medusas diciendo que la batalla final será en lo más profundo del amazonas en el santuario de piedras terminando con esta frase el capítulo y a ver la verdad es que me surgieron muchas preguntas pero sin duda este fue un capítulo espectacular muy bien primero que nada yo había comentado anteriormente como es que iban a contrarrestar a Stanley debido a que a pesar de que poseían las medusas estas aún así necesitan lanzarse para que no petrifiquen a quien las está usando limitando de cierta forma su uso es por esa razón que la creación de una ametralladora de medusas me suena bastante interesante debido a que de esta forma podrán lanzar más rápido las medusas y así tener una capacidad de ataque mucho más fuerte por otra parte tenemos que pensar quién es el que las va a utilizar y en este caso debido a que las medusas a pesar de ser un arma muy poderosa no podemos tomarla como un arma asesina debido a que a pesar de que petrifica a las personas ellas se pueden despetrificar e incluso se curan es por esa razón que pienso que iría muy bien con la opción de que ukyo posea esta arma ya que necesitamos también a alguien que tenga muy buena puntería otro punto respecto a esta arma es que incluso se puede usar a favor ya que si tienen el líquido de resurrección si alguien llega a lastimarse o sea si alguien recibe un disparo podrían petrificarlo y después despetrificarlo para que así pueda seguir combatiendo aunque para esto aún tienen que crear la batería de las medusas y realmente creo que este es uno de los puntos más importantes ya que sin ella nada se hace y ahora vamos a analizar quién podría ser el que se encargue de crear estas baterías ya que sabemos que tienen que tener una forma exacta por lo que esa era la razón por la que necesitaban a yo él ya que técnicamente sería el único capaz de crear estas baterías y como recordaremos él se encuentra en la ciudad del maíz es por esa razón que con el grupo de senku tendría que haber alguien capaz de crearlas a pesar de que se equivoque varias veces y creo que ese en este caso tendría que ser kaseki ya que a pesar de que este es un trabajo muy delicado creo que para los que se encuentran ahora con senku él es el único capaz de realizar este trabajo ya que no se me ocurre una manera exacta de cómo es que yo él podría enviar las baterías hasta donde están pero bueno déjenme en los comentarios a ustedes se les ocurre alguna forma por otra parte ahora vamos a hablar sobre la batalla que se va a armar entre los dos bandos la teoría que yo había mencionado antes propuse que los petrificaran cuando todavía se encontraban en el barco o sea cuando no estuvieran preparados para atacar pero por el contrario el plan que están haciendo es algo distinto debido a que van a luchar con militares entrenados en tierra lo cual me resulta algo complicado debido a que a pesar de que si tienen peleadores tal como Tsukasa y Hyoga que tal vez podrían ser capaces de pelear contra alguno de ellos aún así me resulta algo ilógico ya que siento que si necesitarían algo que detenga sí o sí a stanley y que sea rápidamente por lo que es incluso posible que usen una especie de ataques kamikaze o sea que por ejemplo Tsukasa traiga una medusa con él y se petrifique junto a stanley para que así pueda derrotarlo con mayor facilidad y haya la menor cantidad de heridos por otra parte una de las cosas que podrían hacer es algo similar a lo que realizó ibara que petrificó toda la isla para que así los que estaban cerca de ahí fueran petrificados y en este caso senku podría utilizar una técnica similar a la que hizo en ese momento o también podrían utilizar lo que se le ocurrió a chrome esa especie de spray para que así logren despetrificarse y todas estas posibilidades que estoy diciendo es para que haya la menor cantidad de heridos y que la guerra entre estos dos bandos sea mínima pero bueno ya veremos qué es lo que sucede pero bueno ustedes déjenme en los comentarios que otras posibilidades se les ocurren además de algunas otras teorías pero bueno con esto hemos terminado el vídeo espero que les haya gustado mucho y si les gustó denle like y suscríbanse si no lo están además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y ahora sí antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a soules carlos guerrero bruno hernández brandon hernández andrea fuentes luís tacataca el motor jaime reyes rades pedro de trujillo josué durán b emerson ventura al estado almora barbara ninau y paulex 29 y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye